Saludos, muy buenos días de Yanira López desde Santiago con un avance informativo. Estamos en el Palacio de Justicia de Santiago durante el conocimiento de lo que se tiene previsto de medida de coerción a los implicados en el caso Falcón. Son 21 personas las que figuran en el expediente y otras que han sido sumadas. Este es el escenario que se vive en este momento en una de las salas donde alegadamente se estará conociendo dicha medida de coerción por la gran cantidad de imputados implicados en esta red criminal de lavado de activos y narcotráfico. Estamos en las afueras del primer tribunal colegiado y debemos destacar que este conocimiento fue aplazado desde el pasado domingo para que los abogados pudieran empaparse de todo lo que incluye el expediente contra estos implicados. Ya han comenzado a llegar los agentes de seguridad para custodiar esta zona y a la espera de que sean subidos hasta esta sala los implicados en este caso. Asimismo, debemos destacar que en este jueves fueron detenidos otros dos supuestamente implicados en esta red criminal. Se trata de Waldo Musa, sobrino del exalcalde de Puerto Plata, Walter Musa, y el otro es el hermano del líder de la red, Juan Carlos Maldonado. El detenido es Juan Carlos Mosquea. Según el Ministerio Público, este tenía como función principal prestar su nombre para la compra de propiedades y administrar las empresas de su hermano Erich Randiel, Mosquea Polanco, presunto cabecilla de la desarticulada red mediante la cual las autoridades han denominado Operación Falcón. Este es el escenario que se vive actualmente en este Palacio de Justicia de Santiago. Durante las próximas horas entonces se estarán conociendo medidas de coerción a al menos 23 o 24 personas según las informaciones que han sido recabadas hasta este momento. Estas personas fueron detenidas durante la realización de varios allanamientos, cerca de 100 allanamientos encabezados por la Procuraduría General de la República, también la Dirección Nacional de Control de Drogas y Organismos del Ministerio de Defensa. Nosotros nos mantendremos aquí a la expectativa a los fines de poder mantenerles totalmente informados bien de cerca de todo lo que tenga que ver con este caso denominado Operación Falcón y que según las propias autoridades movió millones de dólares producto de actividades ilícitas como el narcotráfico. Asimismo que fueron distribuidas kilos de narcóticos hacia Europa, Estados Unidos y también Puerto Rico. Como vemos ya comienza el despliegue de seguridad agentes de la Policía Nacional y de otros organismos como SWAT en las afueras de este tribunal para el conocimiento de la medida de coerción a estas personas. En este caso cada día se suman detenidos, se suman investigaciones, se suman pruebas y las autoridades establecen que el objetivo es desarticular de forma total esta red criminal dedicada al lavado de activos y narcotráfico. Nosotros vamos a continuar aquí en la sala del Palacio de Justicia en esta ciudad de Santiago para cuando inicie este proceso de medida de coerción contra estos implicados que recordamos el pasado domingo el conocimiento se tenía previsto para 21 personas, sin embargo otros han sido sumados producto de allanamientos que han sido realizados en Santiago que continúan y asimismo en otros puntos del país detrás de los implicados y los cabecillas en esta red denominada Falcón. Son los detalles y más adelante entonces estaremos ampliando en las demás emisiones o en otros boletines. Buenos días.